Crear un mapa de calor para fortalecer la seguridad en las áreas donde se registren mayores hechos ilícitos que afecten a turistas nacionales y extranjeros es lo que se busca en el Taller de Patrimonio Natural y Cultural de Guatemala, con énfasis en sistemas de información geográfica que imparte el Cuarto Viceministerio de Gobernación. En el taller participan agentes de seguridad turística DICETUR, quienes realizan la identificación de lugares donde ocurran hechos ilícitos, los cuales serán reportados y registrados en tiempo real en una aplicación georreferencial por medio de la cual se generará la alerta respectiva. En lo personal nos va a facilitar ubicar ciertos puntos, ¿verdad? Porque como por lo regular nuestro trabajo es variable, no siempre nos encontramos en un punto fijo, entonces a la hora que nosotros lleguemos a una nueva delegación ya vamos a tener detectados estos puntos en el campo laboral o operativo de cada agente. Con esta aplicación se podrá detectar las áreas donde se comete la mayor cantidad de actos delincuenciales, como robos, asaltos, extorsiones, agresiones, entre otros, lo cual permitirá proteger la integridad de las personas que visiten estos lugares.